Ahí está Hoy va a ser un día muy interesante Nos invitaron a disparar con la gente del CNAFRO Vamos a ver qué tipo de armas tienen Vamos a disparar algunas ¿Cómo estás? Sí, loco, pero tengo poquita batería ¡Hola! ¡Ay, vivo! ¿Tienes cargador de este computable? Sí, sí Yo lo que te dije que quería hacer un día es poner una cámara ahí adelante Y poner una cámara aquí Sí, poner las dos pantallas, como lo lo queríamos Las peleas que se forman aquí en Panamá, brother No es una buena vaina para decir ahorita que vamos a usar armas, papá ¿Qué es allá, Hermes? ¡Oh, wow! ¿Tienes eso que está allá? Hermes, ese es tu canal ¡Ese es mi canal! Bueno, además de Telemetro ¿Qué sientes cuando lo ves? Está más cerca de mí Quiero entrar Antes que el sol salga Aquí en el mar La sola Comparte esta pasión Girl Por las cholas Por las cholas Por las cholas Ahí está, ahí está Ya se empieza a escuchar Dejé mi Mi strap del pecho Pero esto funcionó bastante bien Para poder hacer una toma así bien de Playstation Sí, se puede Estamos que queda virado ¿Qué podemos esperar del día de hoy, Mariano? Te odio, Mariano Te odio, Mariano Te odio, Mariano Te odio, Mariano El medio todo es criminal Para la tecla ¡Eh! ¡Palacras! Besos porque, pobre Hola, mi amora ¿Cómo estás, mi amora? Estoy lista para agarrar muchas pistolas y toalete Oye, oye, oye Oye, pero aquí en la... Oye, aquí Está el señor Acaba del xenofrón, hermana Tengo un cubito de batería Así que me la puedo grabar Una toma, un tirito Tengo miedo No quiero que piensen que estoy haciendo relato Con una vida tan seria como esta Buenas Buenas Hola ¿Cómo están? ¿Cómo de quién se ve? Ya llegamos Al polígono de tiros Nos van a dejar disparar Solamente que... No traje el estrapa en el pecho de la cámara Lo compré, lo tengo Pero no lo traje Buenas Buenas Estoy nervioso, manito Estena suena horrible Y se siente... Yo cuando disparaba en Venezuela ¡Oh! Jaja Al frente del xenofrón Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Oye, buenas tardes Como es que se están refrolando para Telemetro Jajajajaja Jajajaja Ese espietaje Ese espietaje que sale ¿Uno puede elegir así como... ¿Qué arma usas? Tiene el man allá al frente, Fren, mire esa vaina. ¿Vamos a poder disparar esa que está allá? Sí. Esa vaina se baja a un rinocerón. Mira, ves, mira, ves. Después lleva una. No puedo. Ahora le preguntas a él. ¿Por qué le dio a oído? La arma le va a dar un pequeño briefing. Primeramente, ¿quién no ha disparado? Ojalá. Nunca haga esto. Siempre está mal. Vente. Le agarra en esta porta. Tome respiración. La respiración es muy importante en esto. Punición. Espera que viene un bloque de esta vaina. ¡Honorio! ¡Qué pistolón! Él me quiere meter un tiro hace rato. Entonces, yo le estoy diciendo que la cosa es suave. ¿Van a agarrar tiro ustedes? En lo que él se voltea, yo me lo bajé. Papá, yo juego con los duty en el Playstation. ¿Qué voy a hacer de esto? Ah, sí. Pues la verdad es que yo podría con cualquiera. Si tienen pistola de agua, mejor también. Digamos, pues. Ya, un permiso. Mi sarato va a poder. Ahí. Perfecto. El punto rojo. Proveedor, entonces, ¿no? Aquí, ¿no? Ahí. Ajá. Listo. Ahora sí. El botoncito este que está aquí, lo gira. ¿Está bien no va a sonar duro, comando? No, no va a sonar mucho. Ok. Porque tengo miedo. El modo es el punto rojo que tiene. Ahí está, ya. Estoy bien, estoy bien. Ustedes díganme que no veo nada para arrepender. Uy. 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 La lucecita que tienes adentro. La mira como va el ático. Con lo rojo. Tiene el proveedor, pues. Ah, la primera tanda. estoy grabando pretty mariano botala no la bala en la toma que se lo haga bien como que voy comando que yo no traje mi lente yo no veo nada de aquí me gane una medalla también los bien con el crimen del país era mariano verraco que no sólo dispara bien con la cámara de la del tiempo casi me da casquillo en el otro pero esto es una cuecada yo no se puede llevar un casquillo de recuerdo no uno de los míos y cuántos tiros le dieron al señor este que podemos tomar una foto con ellos ellos dos minutos dos minutos dos minutos a ver vamos a ver qué sopa vamos a ver cómo quede manito manito mira vez tiro advertencia tiro advertencia advertencia pero ya con el man no 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 se quedó quieto no siguió la orden con una medalla esto es una medalla para mí esto es una medalla para mí y ellos como se como se desclipsa ahí me estoy llevando mi afiche en la puerta de la oficina para el que quiera ya meterse a joder mi medalla por ser el mejor tirador que ha pasado por aquí manito ya me dieron el formulario para llenarlo gracias comando gracias por protegernos a nosotros a los palameños primer lugar en el tiro en el primer lugar comando primer lugar y ahora moncha tienen comidita paloma papa primer lugar hermanito no solamente nos cuidan sino que también nos cocinan hermano es un verdadero una mezcla entre top con y proteger y servir comida hecha por los senafronicos voy a comer todo esto la votaron en verdad pudimos ver que estamos bien seguros muy buen armamento disciplina seriedad una gran cordialidad y uno puede preguntar y conocer y sentirse seguro luego muchas gracias muy amables se acabó un día de tiradera y bueno ahora a los barrios a llevarlo a la práctica así es más porque no me llevaron no me llevó la amiga me enseñaron me trataron bien me dieron comida pasaporte espirado eh ok cambie mi día de su vida de viernes a sábado porque vi en unos estudios que no doy nada en verdad porque me da más tiempo de editarlo y que quede mejor me toca aclarar que estoy muy en contra del uso de armas a menos que sea estrictamente urgente hicimos esto para ver lo que les toca hacer a los senafront a quienes le agradezco muchísimo y también tengo que agradecer por este vídeo a mis amigos de sony que me regalaron esta action cam es la cámara con la que se grabó todo el vídeo también gracias a mis amigos de adidas mandaron zapatillas alfabown demasiado cool obviamente me están incentivando a hacer más ejercicios así que gracias también a la gente de muscle farm que me manda mi suplemento para ver si hacemos algo con este cuerpo decadente le dedico este vídeo a todos esos chavistas que me están amenazando de muerte por mi último vídeo 25 mil veces compartido más gracias a todos los que lo han compartido porque alzan la voz por una causa justo en mi vídeo antepasado había rifado unos premios se los gano karen molina por haber sido una de las personas que participó al compartir mi vídeo anterior y también un saludo para la gente que escribió por snapchat viejo gardellini daniel klein dara osorio brian aldama y todos estos que salen aquí en pantalla si quieres saludos en el próximo vídeo comparte este en tu facebook suscríbete lo quiero mucho muchas gracias por todo el apoyo y vamos a seguir trabajando para entretenerlos chao